Amigos, amigas, buen día. Lo más importante de cara al futuro es invertir en inteligencia emocional y en salud mental, porque los obstáculos más difíciles serán psicológicos. Yuval Harari. 21 lecciones para el siglo XXI, obra del escritor e historiador israelí Yuval Harari, voy a exponer hoy día. Si en su primer libro, Sapiens, de animales a dioses, Harari revisaba el pasado humano y en su segundo libro, Homo Deus, breve historia del mañana, exploraba el futuro de la vida a largo plazo y contemplaba cómo los humanos podrían terminar convirtiéndose en dioses y cuál podría ser el destino último de la inteligencia y la conciencia. En este libro, 21 lecciones para el siglo XXI, Harari se centra en el aquí y el ahora. Para ello aborda los asuntos actuales y el futuro inmediato de las sociedades humanas. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? ¿Cuáles son los mayores retos y opciones de hoy en día? ¿A qué debemos prestar atención? ¿Qué tenemos que enseñar a los chicos? Se considera que la innovación tecnológica y la inteligencia artificial se van a acelerar a un ritmo que aún no hemos comprendido, lo que significa que la automatización seguramente afectará a los trabajos actuales y el siguiente y el siguiente. Y los trabajadores serán el objetivo de algoritmos que atraen la atención y modifican el comportamiento de una manera tan exponencialmente efectiva que ni siquiera te darás cuenta de que eres uno de sus objetivos expresa Harari. ¿Cómo nos defendemos de esto? Con una flexibilidad emocional que permita una reinvención constante y conocerte lo suficientemente mente bien para no quedarte atrapado en las trampas que nos pone internet. Dice Harari, reinventarse a uno mismo no es fácil, requiere cierto desafío y mucha valentía. Y es como dijo el filósofo maestro Eckhart, las personas nos aferramos en exceso a lo que somos o creemos que somos. En la liberación está la plenitud, en dejar a un lado materialismos, miedos y obsesiones. La reinvención es un acto de libertad, es ir más allá de la zona de confort. Lo más importante siempre será conocernos a nosotros mismos. Saber nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ya que así estaremos más protegidos ante todos estos algoritmos que intentan manipularte, expresa Harari. Termino con esta frase. Si muchos de nosotros seguimos ignorándonos es porque el autoconocimiento es doloroso y preferimos el placer de la ilusión. Aldo Hussley. Gracias. Hasta luego.